93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso suscríbete al canal de KimiFran, porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Moodle, que ni más cosas bueno tenemos nuevas figuras de Godzilla, así es, tenemos el precio, este cuesta de Godzilla-1964 cuesta $79,99 y este de Godzilla-1964 cuesta $44,99 y este otro Godzilla-1964 cuesta $49,99 y es esta figura Jiyush Sakisa, así está súper genial y este cuesta unos $79,99 y esta es la figura, está muy genial, y esta es otra figura, que de Miniswan, y ahorita se hace Godzilla Godzilla, está súper genial, pero vamos a mostrar otra figura de Godzilla y bueno, estos son todas las figuras de Godzilla que han enseñado por el momento ¡Suscríbete al canal!